Ahora es momento de... ¿De qué? De deporte. ¡Bien! ¡Sofía María! Sí, vamos a hablar de deporte porque estamos en días importantes. Copas internacionales, Sudamericana Libertadores, semana de vuelta, partidos de vuelta de los octavos de final, aparecen los primeros clasificados ya a cuartos, Atlético Mineiro es uno, y también Corinthians es el otro que ayer dejó afuera boca por penales, un partido que terminó 0 a 0, igual que el partido de vida... Rossi es un genio. La verdad que sí, bueno, atajó dos penales, no fue suficiente. Y una la tocó y se pasó un poco. Sí, y en la última también estuvo muy pero muy cerca de atajar. Bueno, finalmente atajó dos Rossi, pero fueron tres los que erraron de boca, erró Sebastián Villa, erró el Pipa Benedetto cuando tuvo el quinto, y si lo metía, si convertía a boca, pasaba a los cuartos de final, no pudo hacerlo el Pipa que tampoco pudo convertir el penal que tuvo en el primer tiempo, porque se ha dado una ventaja a boca, una noche definitivamente negra para el Pipa, que es un gran jugador, y las noches negras aparecen, y todos sus errores también colaboraron para la eliminación de boca. Ayer también quedó fuera unión de Santa Fe por Copa Sudamericana, frente a Nacional de Uruguay, también otro equipo argentino eliminado. Hoy va a ser una noche importante, una tarde noche importante, porque juegan los cuatro equipos todavía que eran estudiantes, que estudiantes juegan mañana, pero hoy juegan por un lado Talleres Colón, y por el otro lado River Vélez, son las dos llaves que se definen. Talleres Colón, uno a uno, está la serie, juegan en Santa Fe, y se define a ver quién pasará cuartos, y el ganador va a enfrentar a quien gane de River Vélez, y la serie por ahora está uno a cero a favor de Vélez. Talleres Colón, Colón de Santa Fe. O sea, vos, si pasamos ayer, jugábamos con el ganador de Talleres. No, no, el ganador de Talleres Colón va a jugar contra el ganador de River Vélez. Ok. Si Boca ganaba, jugaba contra Flamengo seguramente, que es el... Me gustaría ir a arengar, porque sí, porque la siento a los jugadores de Vélez. Lo que pasa es que... La mirada me preocupó un poco. Bueno, hoy es un partido muy importante, porque a las 21.30 se enfrentan River y Vélez, y recién lo charlábamos un poco en el corte. La realidad es que en Talleres y en Colón, la gente que mira el partido y que no es ni de Talleres ni de Colón, probablemente no tome partido por un equipo en particular. En cambio, en River y Vélez, yo creo que el que no es de River probablemente quiera que gane Vélez. Un equipo que tiene menos nombres, menos jugadores valiosos. Bueno, ¿y un jugador debuta? ¿El uruguayo? No, ¿Godín? No, pidió concentrar, probablemente esté en el banco. Godín, 36 años, pero estoy para la mística. Godín es como un hombre de personaje de Thor. ¿Te parece? Para, esto. No, del Chavo del 8. Ese es Odín. Bueno, Godín es también. Bueno, Gallardo sabe que el equipo jugó muy mal en el partido anterior. Y yo creo que para este partido, más allá de la preparación... Es el último Julián Álvarez hoy. Es el último partido Julián Álvarez. Va a haber cierta motivación, obviamente, que tiene que ver con lo épico que puede llegar a ser la victoria de Vélez. Y también a de River porque sería dar vuelta el resultado. Así que va a haber mucho de carga emocional y de motivación en los vestuarios. ¿Están para hacer uno y uno? Estoy para motivar a... ¿A quién? ¿A River o a Vélez? Sí. Bueno, creo que te tocó Vélez. ¿A River quién lo va a hacer? ¿Ronnie? ¿O... No, Vélez. No, de ninguna manera. ¿Vélez quién? No, de ninguna manera. Yo soy vostero. Bueno, pero ¿estás para... ¿Ir? ¿Y uno? Sí. Dale. ¿Ir y motivar? ¿Para quién? Para Vélez. No, está tomado Vélez. Está tomado Vélez. Igual, entonces, no puedo hacer River. No puedo hacer River. No lo puedo hacer. Está bien. No puedo. Por más que me caliente alguno... No, hacelo a tu manera. Hacelo mal, como tú sabes. No, que lo haga... No puedo. Que lo haga Harry que es independiente. No, de ninguna manera ni me interesa que gane River. Al contrario. O sea, River y Boca quiero que pierdan siempre. No me interesa nada. En lo más mínimo. La semana pasada que perdió Dice Gallardo estaba muy enojado. Y jodete, no todo puede ganar. Bueno, hagan lo que se les canta el culo. Ninguno se baja de hablar. No, pero hoy es el día, chicos. Chicos de Vélez. Hoy es el día. Hoy es el día que tenés que pensar en que te preparaste toda tu vida para ese partido. Te preparaste... Poné música de épica. ¿Estás hablando de Vélez? Sí, a Vélez. Y a los jugadores de Vélez. Esto es el vestuario. Es el vestuario. Es la salida, la previa al partido. Es lindo. A mí me gustaría ser. Hoy no entrás a casa. ¿Qué? Motivador. No, bueno. Es un ejemplo. ¿Estamos hablando? Es un ejemplo. Si yo fuera el técnico de Vélez, ¿cómo se llama el cacique? El cacique Medina. Si yo fuera... No, no, no. No me grabes en esto. No, no. No porque queda para la posteridad. Claro, no, no, no. Que no me enfoquen, que no me enfoquen. Pero si fuera el cacique Medina... Si fuese. Yo, si fuese cacique. Dale, cacique. Si fuera, si fuese. Si fuera, si fuese. Les diría... Sí. Vamos, chicos, es hoy. Hoy es para un partido perfecto. Sí. Hoy es el día... Vos te preparaste toda tu vida para esto. Yo creo que los chicos tienen 20 años. ¿Sí o no? Sí. Toda tu vida. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Agarraste una pelota a los dos años, a los tres, a los cuatro. Fuiste a Hipotrero, saliste de la nada. Llegaste a primeras, creías que era todo eso. Pero no, no es todo. No. Todo es hoy, cuando ganen, cuando dejen afuera a River. A River. Los equipos... Te pedí que no me enfoquen, gracias. No me enfoquen. No era yo. No, es de lejos. Por favor. Es de lejos. Ahí está, enfocalo a Ronnie. Hacé cuenta de eso vos. Uno de los equipos importantes. Sí. Muy importantes. En su ciclo más importante de la historia de River. Sí. La verdad. Sí. Ese ciclo. Entonces, lo más lógico es que gana River. El mundo, el país... Sería lógico. La mitad, ¿no? Sí. O menos de la mitad. Exactamente. Dice, bueno, lo lógico sería ganar River. Pero hoy, ustedes... Hoy. Pueden cambiar la historia. ¿Sí o no? Sí. Vayan. La historia. Amigos de Vélez, hoy pueden cambiar la historia. Pueden dejar afuera a River. Sí. Hay un... La mitad más uno está... Bancando. Bancando. Bancando, por supuesto. Porque así son las rivalidades. No pasa nada. Así es el fútbol. Así es el fútbol. Así que, para mí hay que conectarse con ese... Está cayendo el plantel, ¿eh? No, ¿sabes lo que me pasa? Cuando hablo, tengo mucho más para decir y puedo dejar la vida. Dejala. Sí, pero no quiero después... No entras acá. Gana River, me ponen ahí viral. No, no, no estoy. No. No estoy, no estoy, no estoy. Pero algo de eso... Mirá, mirá quién llegó. Este es un épico. Él lo puede hacer con mucho más épica. Con la voz, con esa voz, con todo. Con esa presencia. Es de River, ¿no? ¿O no? ¿De qué es? De River, ¿no? Es de River. Es que en Argentina nadie puede hacerse cargo de un equipo que no es el suyo, Andrés. No se puede hacer el chiste. No se puede. No, pero además después quedo viral con que gana River 4 a 0 y me pone el amigo un pelotón. Lo podés hacer con un equipo muy chico y muy lejano. Como algo que no te interpela. Lo podés hacer con Chupanqui, no sé, pero no lo podés hacer con Bocorribe. La primera vez que fui a la cancha dije, si pierde boca, no entro nunca más. Bienvenido. Bienvenido, mucho gusto. Ah, me gustó la sorpresa. ¿Cómo entró? Entró con mucha presencia. La última vez que nos vimos era en otra casa. Está muy bien ese saco, también las canas. Sí, siempre. 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 Leonardo es baralla. ¿Qué más? ¿Esto es cómo entrar? Entrada a la tele de hermanos, son las de gran hermano. No. Por favor. Ay, pero Leonardo ya estuviste acá, por favor, te lo pido. Es lo mismo, también había cámaras. Sí, había cámaras igual. Ah, doble y cámaras. Ah, sí, el frío, chicos. Porque la campera de cuero no abría, chicos. La campera de cuero es facha pura, no sirve para nada. Como vengo a la tele tengo que estar elegante. Cuchandi, campera de cuero y polera. ¿Tenemos la tele acá? Excelente, claro. No es más radio. Es un mix. Es la radio que ves. Alcina y alcohol de mano. Tenemos un whisky. No pude asearme. Tenemos un whisky. ¿Querés? Ahora le damos alcohol. Muy temprano. Muy temprano. Sí, ahí está, mirá Sol. Está motivada Sol. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, gracias, Argentina. Ahí va. Excelente. El honor es para... ¿Qué? Cerramos la columna de deporte. Sí, cerramos la columna de deporte. De hoy, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Y además también quedamos en que vamos a hablar de Catar. Pero bueno, será seguramente la próxima o mañana o pasado. Vamos a estar hablando de los hospedajes de Catar. Si querés ir, si vas a ir, si ya tenés entrada, si todavía no tenés... ¿Viste esto que si sos gastronómico te podés anotar solamente cubo para 100 personas, creo? Para 100 personas de nuestro país se están buscando. Argentinos. Tienes que ser mayor de 18 años para poder anotarte, voluntarios también. Bien. Gastronómicos en Catar. Un año de experiencia en gastronomía. Sí. ¿Heterosexual? No, no lo pide. No lo tenés que demostrar, en todo caso. Es libre, ¿no? Entre sueldos de 500 a 2.300 dólares. La moral tremenda, ¿no? Sí, así que si tenés dudas sobre el viaje a Catar, si vas a hacer un viaje a Catar, si todavía, o si ya lo sacaste y querés compartir la experiencia también, vamos a estar hablando de todo esto en estos días. Escúchame, antes de presentar a Leo Svaralia, que vino, la última vez que le dijiste a Chino Darín, que le dijiste, estás enterísimo. No, le dije, estás intacto. Mira Leo, ¿no está entero? Está Leo entero. Tiene 25 años menos que yo. No, no, pero ¿está entero? Exacto. No, está bien. Ahí está sonando Dua Lipa de fondo, mirá, qué casualidad. Excelente. No les pongan, no les pongan. No, está intacto. Yo levanto mucho el ánimo de, porque acá, viste, a veces te bardean, te dicen que tenés cara de dormido, que tenés la hermosa pegada, y yo... Yo tengo, debo tener cara de dormido. No, ey, ey. No, no te bajés. No, no te bajés. Ya te lojamos el saco, la campeona de cuero, no te bajés. Seguime a mí. Desde los 15 años, es igual, soy todo. No, no te bajés.